Las autoridades del partido, Guillermo Macielo, el árbitro principal, Facundo Benelli, el asistente número uno, el número dos, Diego Palles, el cuarto árbitro, Fernando Acosta. Ya están dentro del 15 de abril los árbitros del partido, esperando por los protagonistas, por el puntero, Unión y por Belgrano de Coronda. Se viene Belgrano al campo de juego encabezado por el capitán, por el pupa Jorge Menteoricio, los 11 frutilleros dentro del 15 de abril. Ahí está ingresando el equipo que dirige Leo Matos, aplaudiendo, escasísimo público esta noche, es cierto, hace muchísimo frío, Coronda es visitante. Está completamente de rojo con el Manuel Jiménez, en el arco Luis Aloy, Santiago Fufani, Daniel Albino, Maximiliano Aranda, Miguel Fernández, Ronaldo Goniad, Andrés Ibáñez, que hoy vuelve al equipo Emiliano Aloy, Lucas, el cacudía y el capitán, el histórico Jorge Pupa Monteoricio, los 11 titulares de Leo Matos esta noche. A la cancha se viene Unión con camiseta alternativa al Tate, Alan Sosa en el arco, Brian Blassi, Ezequiel Spies, Marcos Caposetti, Lucas Pruso, Nicolás Romero, Jair Barreto, Matías Fantín, Lorenzo González, que le hicimos una nota después de esos dos poemas de Tiro Libre que realizó ante el ciclón Racing. Matías Gallego, con la número 11, y Juan Molina, los 11 de Patita Amazoni. Recordamos que en planillo oficial, el 11 figura con su apellido original, Panoso, pero ya lo ha cambiado, lo que pasa que nos explicaba Agustín Garbarino, el delegado Tatengue, que todavía no se ha hecho el cambio de carnet correspondiente, por eso en la planilla oficial sigue figurando Panoso, aunque ya legalmente se cambió por el apellido Gallegos. Para sacar al general del grano de Coronda, en el saque inicial, Unión va a atacar de espalda, o mejor dicho, va a atacar en el arco que da espaldas al natatorio, y por supuesto lo va a defender en el arco que da espaldas a la redonda. Guillermo Macielo, ultimando detalles con sus colaboradores, se lleva el siluato a la boca, a punto suena y comenzó el partido, ya la tiene Goniad abriendo por la punta de izquierda, el pelotazo por abajo, viene para Aloy, Aloy va abriendo juego por la derecha, para que progrese Fufani, ahí viene la pelota al medio, otra vez para Aloy, la intenta dominar, cae víctima de falta, dice Macielo, el tiro libre, el primero de la noche que pertenece al grano. Décimoquinta jornada de la apertura, Juan Bertolino, fecha entre semana, dispuso la Liga Santa Fecina, el próximo, la próxima fecha se va a jugar el día sábado, y nuevamente la próxima semana hará fecha el miércoles. Lorenzo González, que mete atrás para Barreto, Barreto la mete por bajo, media vuelta, remate, rebota en un hombre, córner, tiro de esquina para el Tate, en los primeros 3 minutos 40 de juego, la primera de peligro que tiene el Tate. La trepada de Nicolás Romero, intercede ahora Aloy, Aloy con la pelota, toca cortito para que la vaya teniendo Goniad, Goniad abre hacia la derecha, hacia atrás, apoyan ahora en Fofani, Fofani, acción ni de duda, la va a perder, la perdió, sí, pero sin embargo recupera un compañero, ahora la tiene Barreto, Barreto que la protege, abre hacia la izquierda para Lorenzo González, le pega el arco, cerquita Lorenzo González, rebotaba en nombre de Belgrano, por eso Maciel lo indica, tiro de esquina para el Tate, el segundo de la noche. 4.43 de la primera etapa, viene el centro, el córner cerrado, estaba primero para mandarla afuera, un hombre de Belgrano, nuevo tiro de esquina para el Tate, segundo consecutivo, tercero del partido. Ahí viene el centro, cerrado, golpe de cabeza para despejarla, otra vez con el hombre de unión que manda al centro, no, le pifia, le pifia la pelota, era un pedal en movimiento para Molina, se acaba de desarrollar el grano, lo está recuperando Prusso, Prusso se va apoyando, ven Barreto, Barreto que mete el pelotazo largo, ahora buscando por la punta derecha para Blasi, Blasi acción ni de duda, ahora va metiendo el centro, buscando la posición de un compañero, salía de manera fallida, Jiménez rebotó en un compañero, le quedó la bola, el número uno de Belgrano que sale jugando. La tiene el pupa Monteorillo, la aguanta de pecho, la toca para el costado, va intentando abrir la cancha del grano, ahora la tiene a Aloy, la protege a Aloy, que toca hacia atrás, otra vez para Aloy, atención que viene la paz en profundidad, viene el centro, se estaba cayendo el pupa y la toca atrás para el Cacudía, que le pegó muy desviado por encima del travesaño, saque de arco que pertenece a Alán Sousa. Blasi con el lateral, ya lo hace efectivo, atención que busca Molina, desborda Molina, va a mandar el centro atrás. Justo cuando estaba para conectarla a Gallegos, se interponía un nombre de Belgrano y ahora la tiene Ibañez, se viene Ibañez a toda máquina, le cometían falta. Dice Macielo, cobra la infracción, el tiro libre para Belgrano. Aloy acomodando la pelota para hacer el tiro libre, 12 minutos de juego, cero para el Tate, cero para Belgrano. Ahí está Macielo que da la orden, Aloy toma carrera, va a mandar el centro que va a caer al corazón del área, se le escapa Sousa. Menos mal que no había nadie de Belgrano para los intereses, Sousa la capturó de nuevo, salida del fondo que ya se comprujo. Lateral para Unión, Blasi para hacer efectivo el saque lateral, cerquita lo tiene Romero, sin embargo Blasi todavía no ejecuta la acción, ahora lo va a hacer largo, si lo busca Romero, el pica al piso atrás para Barreto, pierna en alto de Barreto, cometía infracción, dice Macielo, la gente de Belgrano que reclama tarjeta, ahí está pidiendo la asistencia para el jugador lesionado, también quedó lesionado Barreto. Chocaron duro las piernas los jugadores, el tiro libre que pertenece al frutillero. Ahí se reincorporó Barreto y le muestra la amonestación Guillermo Macielo al número 5 del DATI, a los jugadores Macielo que escuchen el pitazo para dar la orden. Se va Ibañez de la acción y lo queda Miguel Fernández entonces para mandar el centro. Dos hombres en Marlora, ahora uno solo queda en el TATI, la orden en el centro de Fernández, golpe de puños de Sosa, la pelota queda viva, ahí está sacándola Gallegos con pelotazo largo, buscándola para Molina, pero primero Boniat, estaba en el círculo central, no puede el Cacudías, la está teniendo unión en la mitad de la cancha, ahora la pierde, se viene Ibañez con la pelota, hace el taquito para el propio, atrás ahora para Aloy, Aloy que la mete por aire para el Cacudías, otra vez viene Aranda, pero otra vez impreciso el pase, la pelota se va por el lateral que pertenece al TATI en defensa. Veinte y medio de juego, tiró de esquina para el TATI, el cuarto del partido, le va a pegar Lorenzo González de la punta derecha, va a venir el centro cerrado, se la llevaba por delante en nombre de la unión, la evolución otra vez para González, que manda el centro, mando Tazo, debe al Quero Jiménez para mandarla al córner, pedía destino, el red da pelota, Jiménez dijo no, por acá no pasa, la mandó al córner, tiró de esquina para el TATI. Espíes con la pelota, juega muy potente para Blasi, alcanza a evitar el lateral, la tiene González, ahí está Blasi, Blasi que quiere despejarla, no puede ante la marca de Díaz, la recupera Díaz atrás para Ibañez, Ibañez juega por bajo, atención que viene la pelota atrás, pero está recuperando Romero, y ahora se viene a toda velocidad Unión, Romero quiere meter el pase, lo hace bien, por la punta derecha viene Unión, se mete al área y ahí está, ¡remate! Tapó, tapó el arquero, tapó el arquero, tapó el arquero, tapó Jiménez el remate de Bolina, pudo ser el empate para Unión, Jiménez, no lo dejó, lo mandó al córner, el tiro de esquina, 10 minutos de juego, Romero con la pelota, ahí va a mandar, ¡de Unión, Juan Molina! Juan Molina se quedó con la pelota, dentro del área la dominó, lo ejecutó, saque de meta para Jiménez, y para los 25 de juego, establecer la ventaja, poner a Unión arriba en el marcador, Toafián saltate en la tabla de posición en la apertura, Unión le gana, abre el grano, 1 a 0, Molina al tanto. 29 minutos de juego desde los 25, gana Unión, 1 a 0, el gol de Juan Ignacio Molina, el tiro libre ahora pertenece para Belgrano, ya la juegan por bajo para que la tenga Fernández, viene al centro, y está de cabeza, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol en contra, gol en contra, gol en contra! La mala fortuna de Blasi, que quiso de cabeza jugar con su arquero Alan Sosa, no hizo más que meterla junto al palo, inatajable para el 1 a Unión, se pone el empate ahora, a los 29 de juego, Blasi en contra de Subaya, Unión 1, Belgrano 1. La tiene Aloy, Aloy le toca por bajo, la tiene Ibáñez, Ibáñez que quería meter con Montegorillo, le quedó Ibáñez, el centro, Blasi ahora sí de cabeza, despeja, le queda otra vez al hombre de Belgrano, viene al centro, para el Cacudíaz, ¡Gol! Gol, 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 Golazo, 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 golazo Golazo de Caco Díaz A los 34 minutos de juego Pone en ventaja al elenco de Belgrano Pone en ventaja al elenco visitante en el 15 de abril Pisa fuerte Belgrano de Colonda Lucas Díaz a los 34 de juego Pone el segundo, gana Belgrano 2 a 1 Unión Blasi se queda con la pelota Va tocando hacia el medio para el jugador Caposetti Caposetti que ahora toca por bajo al círculo central La deja pasar Lorenzo González Prusso con la pelota dominada Se viene Prusso, manda el centro Le queda Barreto, Barreto juega hacia atrás para Fantin Fantin por bajo, otra vez para Molina Ahora abre por la punta derecha para Gallego Viene el centro, golpe Lorenzo González, gol ¡Gol! Gol De unión a los 40 Empata Lorenzo González Capturó el rebote O mejor dicho, capturó el centro a la carrera Para batir al arquero Jiménez y dejarlo sin chances Otra vez empatado el partido Lorenzo González Ahora pone 2 para Unión, 2 para Belgrano Recuperando ahora Fofani Fofani intenta dominarse Choca el jugador de Belgrano con más cielo por bajo Juega para Díaz Díaz para Ibañez Ibañez que le pega el arco Le queda Díaz Atención, la pelota está viva todavía La recaptura Romero Romero quiere jugar por bajo La recupera Belgrano La tiene Ibañez Le queda Ibañez en la puerta del área Toca atrás para Díaz Falta, 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 falta Falta, falta, falta Yo, dice el jugador Barreto Si usted le dice más cielo Tiro libre Peligrosísimo para Belgrano Ya lo dejó el rápido Viene por bajo Gol Gol De Belgrano Miguel Fernández A los 43 de juego Todo el mundo estaba reclamando La barrera Pero no lo reclamaba la gente de Belgrano Que reglamentariamente La que tiene derecho a solicitarla Por eso jugaron rápido Y entró Fernández Solo habilitado Para poner por bajo El tercero de Belgrano Nuevamente en ganancia El elenco de Corona ahora Unión 2 Belgrano 3 20 segundos Le quedan A este primer tiempo 20 segundos Para la posibilidad Que Unión llegue al empate Ahí intenta hacer acción individual El centro atrás No puede Barreto La está recuperando de pecho Capo Seti Capo Seti Tiene la pelota Manda el centro Al área De espaldas al arco La tiene Barreto Mete el centro Intenta dominar la Barreto Sin embargo la tiene Belgrano Y ahora se viene la contra Se viene a toda velocidad Ibáñez Ante la marca de un hombre Se viene Andrés Ibáñez Quiere hacer la individual Manda Ibáñez Cae dentro del área Nada Dice Macielo Que decreta El final del partido Ante las protestas de Belgrano Macielo dijo No pasó nada Final del partido Unión 2 Belgrano 3 Pita Guillermo Macielo En marcha El segundo tiempo Hubo variante En ambos equipos Se retiró lesionado Miguel Fernández En su reemplazo Está el 13 Matías Jiménez También hubo cambio En unión Por partida doble Ingresó el 16 Matías Triunfini Se retiró Matías Gallegos Atención que se ven Molina El centro La está despejando Aloy Decíamos Ingresó Triunfini Para que se Retire Gallegos Y también se retiró Fantin Ah no Ahí está Fantin Ya vamos a confirmar Quién entonces Porque ingresó Alejandro Mesa Los primeros Intantes de juego El primer minuto Ya la tiene Lorenzo González Que la manda Fuera al lateral Que pertenece Al grano Ahí viene El tiro libre Para Unión Lorenzo González En la ejecución Todavía falta Pero el fin de semana Atenas Le dio una manito A Unión Empatándole A Argentino De San Carlos Ahora Belgrano Le da una manito A Argentino Ganándole A Unión Pero falta todavía Dos minutos Cuarenta Al primer tiempo El tiro libre Ahí está Ahí está El centro De González Golpe de cabeza La pelota Por el aire La quiere Romero Se le va a acabar La cancha Se le va El saque de meta Que pertenece A Belgrano Capoceti Que juega Por abajo Cortita Para Lorenzo González Abajo Va Fofani Reclaman Amarilla En Unión Ahí está La amonestación Para el número Dos El tiro libre Para el Tate Desde el fondo La está peleando El Tate En la mitad De la cancha La tiene Juan Ignacio Molina Toca hacia atrás Para Capoceti Capoceti Que abre ahora A la punta derecha Se viene Unión En busca del empate Va a venir Blasi Con el centro Lo supera el arquero Atención Ahí está Mesa Mesa no tiene remate Va abriendo para Pruso Pruso quiere mandar El centro Golpe de cabeza De Molina De pique al piso Se queda con la pelota Jiménez Se queda con el triunfo Parcial Del elenco De Coronda Ya saca pies En el círculo central De Domina El hombre de Unión La evolución Ahora para Lorenzo González El pelotazo largo Buscando la triunfini Primero Lo de cabeza La está recuperando Ahora Romero Que le pega Al arco Atajada De Jiménez Evito Jiménez La pelota Iba esquinada Ahora la mandan Al córner El tiro de esquina Para el Tate Jiménez Evito lo que era El empate Lorenzo González Jugando en su propio campo Todavía Ahí está Mesa Mesa Que progresa La pelota Que toca bien Para triunfini Triunfineable Para Pruso Manda el centro Pruso Por abajo Molina No pudo definir Molina Se llevó puesta La pelota Se perdió Por raya de fondo Saque de meta Para Belgrano Saque de meta Para Emanuel Jiménez 36 36 Del complemento Le pega Jiménez Directamente afuera Directamente afuera La mandó La mandó Lateral Entonces En mitad de cancha Que pertenece Saltate Ya lo hace Pruso Intentaba jugar El número 16 Triunfini Comete falta Amarilla Para Triunfini Y Aparecen ahora Las discusiones En la gente De Belgrano Lo cierto Es que Tiro libre Para el frutillero Y amarilla Para Triunfini Para Cano 38 de juego Viene el centro Cerrado Jiménez Parecía que Se le metía La pelota Por atrás La mandó Al córner El tiro De esquina Para Unión Córner Para Mesa Va a venir El centro Sal Jiménez Golpe de puño Reclamaban Falta Nada Dice Macielo La sigue Cano La deja ir Lateral Para Unión Ya lo hizo Cano Para Lorenzo González Va a meter El centro Al área Aparece Caposetti Ahí está Para manotearla Emanuel Jiménez Y mandarla Al córner El tiro De esquina Para Unión Acaba de salvar Lo que era el empate Ya lo hizo efectivo La tiene Romero Por atrás Mesa Ahí va Mesa Con el centro Jiménez Ahora sí Tranquilo en bolsa Se queda con el balón Sale jugando Belgrano Que respira Y a Manuel Jiménez Usó Gol en contra Gol en contra Gol 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 De unión De unión De unión De unión En contra De su vaya Albino La noche Libre para unión Y roja Para Caposetti Reaccionó mal Caposetti Y Guillermo Macielo No dudó Inmediatamente Expulsó Al número 6 De unión Se queda Con uno menos El tate El partido 3 a 3 Dije 47 Van 49 La última Puede ser esta El saque de arco Que pertenece Cuando Guillermo Macielo Dice Final Del partido Final Del partido Que en el 15 de abril Igualaron Unión Y Belgrano De corona 3 a 3 Y Belgrano La posición De la vida Y Belgrano Fernández Y Guillermo Alado De 3 a 3 En 10 años ¡Viva!